Bueno, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Este tema que vamos a tratar tiene que ver mucho con la cotidianidad del ser humano. Y tiene que ver mucho porque este ser humano habla mucho de este tema que vamos a tratar, pero como que no encuentra soluciones a este problema. Comúnmente a esto se le llama estrés. No sé si la gente está muy estresado, yo manejo un estrés muy alto, pero en realidad ni siquiera saben qué es el estrés, qué significa, de dónde salió esa palabra. Esto del estrés es tensión, pero cuando la gente habla de estrés, habla de una cosa muy difusa, muy generalizada, y tú te encuentras con un amigo, con una persona, y uno le dice, oye, es que yo estoy muy estresado. Ah, tranquilo, no te preocupes, relájate. No, una persona sería fantástico que uno se relajara con una palmadita en el hombro. Pero para esto del relax, de poder soltar ese estrés que, primero que todo es una palabra mal empleada, es la tensión. ¿Y qué es tensión? Tensión es una acumulación excesiva de energía. Cuando la gente anda así, es porque anda tensa. Pero la gente solamente cree que las tensiones son solamente musculares, físicas externas. No, las tensiones también son internas. El estómago, las vísceras, los riñones, todo se tensa. Entonces hay tensiones internas y tensiones mentales. Cuando la gente le dola la cabeza, todo ese tema de la migraña tiene que ver con las tensiones. Entonces, este tema de la distensión, como la llamamos nosotros bajo el punto de vista humanista, es un capítulo del libro Autoliberación de Luis Zaman, donde aparece como técnicas unificadas de distensión. Estas técnicas unificadas de distensión las estudiamos en Japón. Fue un año en el Japón, haciendo el estudio sobre las tensiones humanas, se emplearon muchos aparatos, mediores de alcalinidad de sangre, meliógrafos, encefalógrafos, etc. Porque esto no es un cuéntico cualquiera. Y sobre todo para poderlo sintetizar en unas técnicas muy prácticas, muy sencillas y muy precisas, para que cada personita aprenda a conocer sus tensiones y a soltarlas. Entonces, estas técnicas unificadas de distensión tienen que ver con esas tensiones musculares físicas externas, con esas tensiones internas y tensiones mentales. Entonces, vamos a hablar primeramente de las tensiones físicas musculares externas. Es muy necesario que la gente aprenda a relajarse, porque pasa que un ser humano, cuando está relajado, está suelto a lo mejor de sí, cuando el ser humano anda muy tenso, es muy proclive a tener actos de violencia. Pero cuando hablamos de relax, no hablamos de andar como un metro de gelatina. No, no, ando uno relajado, ando uno suelto, y uno funciona mejor. Funcionan mejor los sentidos, funciona mejor la memoria, funciona mejor la tensión. Y es una práctica muy sencilla. Entonces, vamos a comenzar hablando de las tensiones musculares externas. ¿Qué pasa? Los puntos de mayor tensión en el ser humano, en el cuerpo, por supuesto, son la nuca, el cuello, los músculos faciales. Se presentan muchas tensiones en la gente. Hay mucho, tú observas, muertos generalmente, y alguna tensión aparece en el rostro. Donde se concentran muchas tensiones es en el tronco también. En la parte delantera del tronco, en la parte de atrás hay tensiones que se presentan en el tronco. Entonces, esas tensiones del tronco, esas tensiones de la nuca, del cuello, y de la cara, son las que nos interesa ahí, teniendo un dominio y un manejo de este tipo de tensiones. La tensión muscular en el ser humano se da por acumulación de ácido láctico. Cuando un músculo se tensa, se llena de ácido láctico, y cuando se distensiona, se suelta, da lugar a la oxigenación. Entonces, vamos a estudiar y ver qué pasa con esto de las tensiones, sobre todo las tensiones musculares físicas externas. Entonces, lo primero que uno hace es observar qué puntos del cuerpo tiene uno en tensión. Tal vez la nuca, el cuello, tal vez los hombros, los músculos del pecho, el vientre, el bajo vientre, los músculos faciales. Y ahí, donde uno encuentra tensión, lo primero que va a hacer es tensionar, y después soltar. Se tensa, más ese punto, y se suelta. Por ejemplo, tensión en la nuca o en el cuello. Tenso, suelto súbitamente. Tenso, suelto. Tal vez los hombros, tenso los hombros y suelto. Tal vez los músculos pectorales, tenso y suelto. Tal vez el abdomen, el vientre, el bajo vientre, ahí tenso y suelto. Entonces, primer paso, observar qué puntos del cuerpo tengo en tensión. Trabajamos desde la cabeza al tronco. No vamos a tener en cuenta las extremidades, porque ellas se distienden, merced a la tensión de los puntos que hemos enunciado. Entonces, vamos a trabajar de la cabeza hacia el tronco. Los hombros, el pecho, el vientre, el bajo vientre, el nuca, el cuello, cabeza, músculos faciales. Entonces, ese es el primer procedimiento. Veo qué músculos tengo en tensión. Nuca, cuello, hombros, vientre, bajo vientre, músculos pectorales. Y ahí, tenso y suelto. Habíamos dicho que una de las partes más difíciles de soltar son los músculos faciales. Entonces, después que uno haya hecho este recorrido, de observar los puntos de tensión, tensarlos y soltarlos, uno cierra los ojitos, si quiere, preferible para lograr mayor concentración. Y lo que uno hace es lo siguiente. Primero comienza uno a sentir su cabeza. Su cabeza. Después el cuero cabelludo. El cuero cabelludo. Inmediatamente siente los dos ojos al mismo tiempo. Siente los dos ojitos al mismo tiempo. Las dos partes de la nariz. Va bajando las dos partes de la nariz. Sigue bajando lentamente. Siente la comisura de los labios. Sigue bajando. Siente la mandíbula. Siente las dos mejillas. Y comienza a bajar simultáneamente por ambos lados del cuello. Hacia los hombros. Sintiendo los dos hombros al mismo tiempo. Sintiendo los brazos al mismo tiempo. Siente la mandíbula. Los antebrazos y las manos. O sea, ese primer recorrido es por los dos lados de tu cuerpo simultáneamente. Inicialmente es un poco complicado, por supuesto, como todo. Pero en la medida que vayas practicando, se va haciendo más fácil. Y si tú lo haces muy rápidamente, no por hacerlo rápidamente va a tener menos efecto. Desde que lo hagas bien, tiene muy buen efecto la distensión. Entonces se baja simultáneamente por ambos lados. Hacia los hombros. Los brazos, antebrazos y manos. Vuelve uno a la cabecita. Siente la cabecita. Los dos ojitos al mismo tiempo. Las dos partes de la nariz. La comisura de los labios. El canto de los labios. La mandíbula. Las mejillas. Pero esta vez vas a bajar por el frente de tu cuerpo. Por dos líneas imaginarias. Como si tuvieras dos líneas imaginarias. Una a la izquierda y una a la derecha sintiendo tus músculos pectorales bajando. Llegas al vientre. Al bajo vientre. Al tronco. Y ahí es donde comienza el sexo. Ahí todo debe quedar completamente suelto. Completamente bien relajado. Entonces no se les olvide. Primera parte por los lados. Brazos, antebrazos. Manos. Después por el frente. Músculos pectorales. Vientre, ojo, vientre. El tronco. Y dejar eso completamente bien relajado. Simultáneamente. Sintiendo ambas partes del cuerpo. Del frente. Igual cuando bajas por el lado. Sintiendo simultáneamente ambos hombros, ambos brazos y antebrazos al mismo tiempo. Vuelvo otra vez y subo la cabecita. Vuelvo y siento la cabeza. El cuero cabelludo. Los dos ojos al mismo tiempo. Las partes de la nariz. El canto de los labios. La mandíbula. Las mejillas. Y ahora voy a bajar por detrás. Bajo por detrás de mi nuca. Hacia ambos lados. Por los homóplatos hacia abajo. Hacia la cintura. Siguiendo como dos líneas imaginarias. Voy bajando por la espalda. Hasta llegar al tronco. Ahí. Siento después los glúteos. Las piernas. Las pantorrillas y los pies. Si yo hago bien este ejercicio. De las tensiones musculares físicas externas. Vas a experimentar un alivio enorme. De distensión corporal. Ya comienzan a desaparecer esas tensiones. Y en la medida que tú no tengas tanta tensión. Vas a mover mejor el cuerpo. Vas a aprender a manejar mejor tu cuerpo. A disfrutar. Hay que disfrutar del cuerpo. De los movimientos de tu cuerpo. Muchas veces no pasa eso. Y uno va caminando por la calle. Caminando así. O se siente y se siente así. No. Hay que cuidar la postura corporal. Porque si tú tienes algún problema. Sobre todo orden emotivo. Si corriges tu postura corporal. Ese clima emotivo va desapareciendo. Esto tiene que ver mucho de cambiar estados de ánimo. Con posturas corporales. Entonces este es el primer ejercicio. Que tiene que ver con el relax. Como le hemos comentado. Con el relax muscular físico externo. De aprender. A ver cuáles son las tensiones que uno tiene. Apretar a soltar. Hacer ese recorrido. Y los resultados son fantásticos. Porque esto del relax. No desaparece con una palmadita en el hombro. Sería fantástico. Que uno estuviera. Sería genial. Se evitaría uno hacer todo esto que hemos hablado. Pero es un tema que. Está causando también mucho problema a la gente. El tema de la tensión. Porque cuando la gente anda tensa. Generalmente es muy proclive a la violencia. Pasa que en el caso de los jóvenes. Claro la adrenalina. Hay veces la tensión. Sirve para proyectar ciertas acciones. El deporte. Todas esas cosas. Pero haciendo el relax. Ese ser humano funciona mucho mejor. Fíjense ustedes que la naturaleza. Que es tan sabia. Ha hecho todo. Magnificentemente perfecto. Y fíjense como. Cae el agua. Por entre las rocas. Como va cayendo suavemente. Como cae, cae, cae. Muy distensa. Todo muy chévere. Entonces uno con el relax. Comienza a conocer las tensiones de su cuerpo. A sentirse mejor. Porque el cuerpo es súper importante. ¿Cómo no va a ser importante el cuerpo? ¿Cómo no va a ser importante comenzar a conocer las tensiones? Y a soltar esas tensiones. Entonces. Esa es la primera técnica. La técnica. De relax. Física muscular externa. Bueno. Vamos a seguir hablando de las sensaciones del cuerpo. Porque esto de relax tiene que ver con las sensaciones que experimentas en tu cuerpo. Entonces vamos a seguir hablando de nuestro cuerpo. De tu cuerpo. Y del cuerpo en general. Bueno. Entonces. Específicamente toda la exposición de hoy va a ser sobre nuestro cuerpo. ¿Qué mejor? El cuerpo es el maravilloso instrumento de que dispones para expresarte en el mundo. En tu cuerpo todo es ritmo y belleza. Tantas veces ha renegado él sin saber el maravilloso instrumento que tienes para expresarte en el mundo. Entonces. Técnicas unificadas de distensión. Primero. Relax. Y observación muscular externa. Para soltar todas las tensiones que aparecen externamente físicamente en nuestro cuerpo. Las tensiones generalmente son a nivel muscular. De ahí que hablamos de tensar y soltar. Ahora vamos a trabajar con las tensiones internas. Trabajar con las tensiones internas exige de mucho adiestramiento. No de mucho, mucho. Pero sí como de cierta tensión. De cierta permanencia. Ir haciéndolo porque se van a dar cuenta. No es tan fácil. Tampoco es tan difícil. Pero el relax físico externo es como más puntual. Puedes manejar mejor la sensación, la tensada, la soltada. Mientras que acá en las tensiones internas vamos a trabajar con las sensaciones del intracuerpo. Si tú cierras los ojos y comienzas a observar, hay una sensación difusa en ti. Eso es lo que se llama técnicamente la senestesia, que es un sentido interno. Gracias a esta senestesia tú tienes la sensación y la experiencia de que existes. Es una sensación muy difundida por todo el cuerpo, la senestesia. Entonces, para soltar esas tensiones internas, ¿dónde serían los lugares que se presentan esas tensiones internas? Los pulmones se contraen, se tensan. También el diapragma, el exófago, los riñones, el estómago. Todos estos órganos que están ahí muy tranquilos, muy serenos, como fueron diseñados. Cuando tú expedirán muchas tensiones, estos órganos se tensan. Debe que la gente aparezca con gastritis, con muchas enfermedades que tienen que ver con esa parte nerviosa. O sea, si han dado cuenta que una persona anda como muy tensa, entonces comienza a olerle, a experimentar un malestar y no puedo dormir, no quiero comer, qué sé yo. Es porque hay esas tensiones. Entonces, vamos a hacer el primer recorrido. Les voy a explicar de qué se trata. Después ustedes tratarán de experimentarlo, ojalá varias veces. Hasta que se tenga un manejo de las tensiones internas. Esto de las tensiones internas, lo lindo de este humanismo, y se llama universalista, es porque absolutamente todos los seres humanos, sin excepción alguna, así en Groenlandia, en Alaska, en el desierto, todos tenemos la cabeza encima de los dos hombros y caminamos con las dos patas. O sea, que compositivamente todos los seres humanos somos iguales. Todos nuestros sistemas respiratorios, circulatorios, nerviosos, etcétera, etcétera, en todos los seres humanos lo poseen y en todos los seres humanos funcionan exactamente igual. Y el psiquismo que tiene este ser humano, en todos los seres humanos es completamente igual. Sentidos externos, sentidos internos, un aparatito que se llama la memoria, donde el ser humano piensa, sienta, actúa. Entonces, no hay absolutamente ninguna diferencia. Entonces, vamos con el relax interno. Ahí vamos. Siempre aconsejamos cerrar los ojos porque logras mayor concentración. Y aquí en este caso mío personal me conviene porque tengo toda la luz en frente de los ojos. Entonces, lo primero que hago es sentir mis ojos simultáneamente, fuertemente. Siento fuertemente mis ojos. Pero claro, mis ojos son como dos esferas, tienen volumen. No es solamente el ojito acá, tan plano. Tiene volumen, es una esferita que está ahí, muy linda. Son esos maravillosos cristales que tenemos, con los cuales atrapamos mil formas, mil colores. Son dos receptores de información y visualización extraordinariamente fantásticos. Entonces, siento fuertemente los ojos. Ahora, voy a sentir, a tratar de sentir los globos oculares. Imaginármelos y sentírmelos en volumen. Sentirlos fuertemente en volumen, los dos globos oculares al mismo tiempo. Sentirlos, esos dos glóbulos por dentro al mismo tiempo. Sentir todos los músculos, fuertemente que rodean a los ojos. Sentir fuertemente esos músculos que rodean a los ojos. Ahora vuelvo sobre mis globos oculares. Comienzo a soltarlos. A relajarlos. Los masajeo. Me voy hacia adentro de ellos. Y con esa sensación, me voy hacia adentro de la cabeza. Hacia adentro de la cabeza. Y bajo como por dentro de un tubo. Sintiendo esos dos maravillosos pulmones. Que te dan el aire nutritivo. Esos dos pulmones por dentro al mismo tiempo. Los suelto. Los aflojo. Suavizo esos dos pulmones. Sigo bajando hacia el vientre, el bajo vientre. Relajando todo eso por dentro. Soltando, aflojando el colon, digamos, el estómago. Los riñones, el páncreas. Todos esos aparatos digestivos que conforman nuestro cuerpo. Que son tan interesantes y tan extraordinarios. Sigo bajando, bajando, bajando. Hasta el sexo. Hasta dejar eso todo por dentro. Completamente suelto. Bien relajado. No es muy fácil, como decía al principio. Pero con el tiempo, uno va como todo, ¿no? Te vas adiestrando y llega un momento en que lo haces muy bien. Siempre y cuando quieras hacerlo y sientas la necesidad de hacerlo. Porque si tú no quieres o crees, dices, no, eso es una tontería. No vale la pena, no lo haces ningún lío. No hay problema. Yo aconsejo que sí, porque es muy bueno. El ser humano siempre busca solución a las cosas. Tienes hambre, comes algo. Te da sed, tomas algo. Tienes sueño, duermes. Te duele algo, te tomas una pastilla. ¿Estás tenso? Relájate. Porque no hay ninguna pastilla que te den para relax. O sí, te pueden dar una pastilla y te vuelven un idiota. Te quedas dormido. Pero no se trata de eso. Andar relajado no quiere decir andar como un metro de gelatina, como decía antes. Andar relajado es la situación corporal más interesante para el ser humano. Para que todo funcione bien. Les ponía el ejemplo de la cascada de agua. Todo en la naturaleza está diseñado muy bien, perfectamente. Entonces, cuando te sientas mal, con esas tensiones. Hoy, por ejemplo, estaba en mi casa y bueno, el día estaba como descansando un poco. Me había tomado un café. Y comencé a sentirme tenso, incómodo. Eso que no te sientes bien. Me fui para el cuarto, me senté. Extraordinario. Cambia uno de una. Inténtelo. Háganlo y verá que es muy interesante. Bueno. Relájate físico externo muscular. Soltar las tensiones musculares físicas externas. Dos. Soltar las tensiones internas. Internas. Fíjense, se me ha olvidado comentarles en el primer caso de relax físico. Cómo se coge todo el cuerpo. Porque inicialmente bajas por los lados. Después por delante. Y después por detrás. O sea que es un relax estructural completo de tu cuerpo. Donde las extremidades, tus piernas, los brazos, que hicimos ese recorrido. Se distienden como consecuencia generalmente de cuando aflojas los músculos pectorales, la nuca, el cuello y esto. Entonces, vamos al tercero. Este es un poquito más complicado. Pero igual de interesante. Que es el relax mental. El relax mental. Hoy en día la gente le duele mucho la cabeza. Sufren de migrañas. Este ser humano está tan exigido por un medio social que te presiona lo económico, las relaciones, etc. Que son tantas preocupaciones que este ser humano hasta agacha la cabeza. Y comienza a dolerle todo. Comienza a dolerle la cabeza. Esas tensiones son mentales. Esa preocupación de pensar en una cosa, pensar en otra. Dele por acá, dele por allá. Hace que el cerebro, que está completamente relajado. Ahí todo quietico, todo chévere. Comience a tensarse. Y claro, como no está en su estado normal, van a haber dificultades y los dolores de cabeza. Tanta preocupación. Entonces vamos a hacer el relax mental. Que tiene que ver con ese órgano tan extraordinariamente maravilloso que es el cerebro. Que también se tensa. Como los músculos, como el estómago. Y también podemos y tenemos la capacidad sin tanto requerimiento de soltarlo, de aflojarlo. Entonces, este relax mental es así. Cierra los ojitos. Va a ser un poquito complicado tratar de sentir el cerebro por dentro, pero... Ahí vas a tener un registro, una sensación de que hay algo ahí que sientes. Puede que no es exactamente el cerebro, así todo perfecto. Pero comienzas a tener esa sensación de tu cerebro. Bueno, entonces primero que todo sientes tu cabezota. Ahí está la cabeza de uno. Ahí viene el cuero cabelludo, siento el cuero cabelludo. Abajo está el cráneo. Ahí está el cerebrito, todo lindo, todo juicioso, todo chévere, extraordinario. Un poquito maltratado por tanta preocupación. Entonces, comenzamos como a masajearlo, alivianarlo. Entonces, comenzamos a sentir suavemente ese cerebro. Y nos vamos hacia adentro de él. Con una sensación... Hacia adentro, hacia abajo. Y ojalá podamos ubicar bien el centro. Del centro, hacia abajo. Del centro, hacia abajo. Del centro, hacia abajo. Vamos bajando esa tensión. Vamos bajando por ese cerebrito. Hacia abajo, hacia el centro. Soltando, aflojando. Bajando la tensión. Más abajo. Más abajo del centro. Logrando una sensación tibia, cálida, algodonosa, suave. Bajando. 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 Hasta encontrar una sensación de liviandad. Y de distensión del cerebro. Esto no es ocultismo. Ni para psicología, ni cosas raras. Son cosas que hemos estudiado durante mucho tiempo, con criterio de realidad. Y tienen un carácter eminentemente práctico para que este ser humano, así como ha aprendido a correr, ha aprendido a ser mala persona, ha aprendido a ser violento, ha aprendido a ser no violento. A conocer su cuerpo, como está constituido y la manera de lograr de que ese maravilloso instrumento siempre funcione de lo mejor para ti, porque todo eso termina en ti. Cada uno hace su parte. A mí ni me quitan ni me pones si lo haces o no lo haces. Yo aconsejo que lo hagas. Porque es algo muy bueno en la medida que vas haciéndolo. Se va modificando tu visión en la medida que vas practicando. Entonces técnicas unificadas de distensión que tienen como objetivo principal, uno, todas esas técnicas unificadas de distensión, uno, disminuir la fatiga, esa fatiga, que se acelere, ese afán en que vive el ser humano, disminuye completamente eso. Aumenta la tensión, la concentración, andas más atento, andas más concentrado. Y tercero, a que se positivicen todas las actividades que tienes en el día. Actividades económicas de estudio, relación con las parejas, tiene un carácter práctico para que este ser humano sea cada vez más pilas. Porque puede ser, lo que pasa es que todas estas cualidades y tantas cosas lindas que tiene el ser humano aparecen ahí porque nadie se preocupa por eso. Entonces no hay que preocupar por el dinero, que la pinta muy bonita, que eso, que lo otro, pero hay que preocuparse por uno mismo. Y no solamente por esa parte física, sino por esa parte interna. Entonces estas técnicas unificadas de distensión, terminan con algo que se conoce como la experiencia de paz. La experiencia de paz. Con esta experiencia de paz se cierra el circuito, se completa todo el relax físico muscular, externo, el interno y el mental. Entonces vamos a trabajar con una imagen visual, que es una esfera transparente y luminosa, con una esferita. Una esferita que vamos a traer desde arriba, la vamos a entrar a nuestro cuerpo, a la mitad del pecho. Y vamos a ver cómo esa esferita desaparece como imagen visual para convertirse en sensación expansiva dentro de tu pecho. Esto de la imagen de la esferita es una imagen de apoyo para poder ampliar la sensación del intracuerpo que hablamos hace un rato. O sea, nos sirve de apoyo esa imagen esférica, porque es la imagen más propicia para el ser humano. Pitágoras, que fue un gran matemático y un personaje muy célebre en la historia de la humanidad, decía que la esfera era la forma perfecta. Nuestra cabeza redonda, la tierra redonda, la luna, el universo. Entonces esta esfera la traemos, la entramos y la colocamos en el centro del pecho. Esta esfera tiene, para mí, tener determinadas características. No, te vas a mandar una esfera de metal, de esas esferas, porque no hay una pesada. ¿Has visto esas esferitas tan lindas cuando vas por los parques? Hay un tipo, una personita por ahí, con una cosita y un vasito con agua. Y así se ven unas esferitas todas lindas, de varios tamaños. Todas lindas, de colores, suaves. Tienen textura. Entonces uno puede tomar como referencia esa esferita, esa imagen. Está afuera, la baja. La puede entrar directamente, ¿no? Así, por acá, por la cabeza, va, 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 y baja. Y ahí comienzas a sentir cómo se expande esa esfera. Suavemente. Se extiende suavemente. Este es el volumen de la esfera. Hasta llegar a los límites de tu cuerpo. Y cuando llegues a los límites de tu cuerpo, esa sensación de expansión de la esfera, vas a tener una linda sensación, una experiencia de paz. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Y la idea es que una vez domine uno las técnicas unificadas de distensión, llega un momento en que esto es la esferita, que te da esa sensación de paz. Entonces, ya no tengas que hacer absolutamente nada, sino que en el momento que tú tengas mucha tensión, tiras la mano hacia un lado, aprietas, tensas, sueltas, y se da la experiencia de paz. Entonces, todo eso que estamos haciendo, llega un momento que ya lo hemos hecho tantas veces, como que lo tenemos tan incorporado, que una vez estemos en un problema, en una gran tensión, mandamos el puño hacia abajo, lo aprietamos, soltamos y se da la experiencia de paz. Si eso es verdad, eso pasa, pero hay que hacerlo, ¿no? Como los gimnastas, los nadadores, toda esta gente que hace deporte, ya lo hacen una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco, seis, hasta que al fin perfeccionan. No es necesario seguir con mucha permanencia en todo el proceso para que esas cosas se den. Entonces, vamos a hacer esa experiencia de paz, donde te vas a imaginar una esferita linda, transparente y luminosa, que bajando hacia ti, termina por alojarse en el centro de tu pecho. Y comienzas a sentir como la esferita desaparece como imagen visual, para convertirse en una sensación expansiva dentro de tu pecho, hasta llegar hacia los límites del cuerpo. Ahí puedes permanecer el tiempo que quieras, unos pocos minutos, segundos, de acuerdo a cómo te sientas. Y en el momento que lo desees, comienzas a retroceder la sensación hasta llegar a la imagen visual de la esfera. Para terminar el ejercicio, calmo y reconfortado. Debes terminar ese ejercicio calmo y reconfortado. Y ahora coges la esferita y la sacas otra vez para arriba. Ahí termina la práctica, la experiencia de paz, que está completamente ligada a lo que habíamos hablado desde el principio, las técnicas unificadas de distinción para cerrar el circuito y lograr un relax total. Después de hacer unos tres relax y la experiencia de paz, que vas a dormir delicioso, vas a tener buenos sueños, buena digestión, vas a estar de buen ánimo, va a ser algo muy positivo, vale la pena. Sobre todo que esto fue estudiado desde hace mucho tiempo, gastamos mucho dinero, mucho tiempo, mucho estudio, para brindarle una buena herramienta a la gente para que aprenda a soltar sus tensiones. No hemos hecho esto un negocio. Esto lo hacemos porque nos parece que es necesario que el ser humano pase a otra situación mental. Entonces, libre autoliberación, Luis Zaman, ahora en el Internet. La primera lección aparece todo lo que les he comentado. Si quieren, ustedes entran a Internet y ponen técnicas unificadas de distinción y ahí pasan unas imágenes y tú te sientas ahí en la sillita, cierras los ojitos, prendes el Internet y ahí te van a ir apareciendo imágenes y te van diciendo, bueno, cierras los ojos, relájate, distiende, y te pasan todo el curso rápido de distinción ahí en la Internet porque eso lo tenemos todo registrado en Internet. Todo lo nuestro está en Internet. Entonces, yo veré, chicas, chicos, amigos, amigas, de hacer este relax porque si uno se quiere sentir bien, hay que hacer cosas para sentirse bien. Y a mí nunca me ha caído la menor duda que hacer estas técnicas de distinción son muy prácticas y positivas. ha sido un gusto haber hecho esta exposición en el día de hoy para ustedes.